¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí me tienen en vivo, aquí me tienen en vivo Te repito con amor Y si sigo calentando entonces no paro hasta que salga el sol El fin de año se está asomando Y sé que mucha gente el año nuevo Con amor está esperando A la gente que termine este año La alegría me invade Muchísimo respeto Amor y felicidades Y para el año que viene A la gente que está aquí Pues simplemente le deseo Que se sientan muy felices Muchísimas buenas suertes Te repito con enero Hace falta que la gente pida salud Que no piensen en dinero Porque con salud Te digo aquí cantando Uno pues consigue Lo que hace rato está buscando A la gente en la cabina Las luces Y la cámara compay Por eso te repito Que llego mi Lelolai Vaya mesa A ti yo te quiero tanto Es por eso que estoy firmeza Yo te regalo mi canto Yo te regalo mi canto Te repito con H Mi respeto y mi cariño Al negro Benny More Al negro Benny More Sonero de los soneros Lo recuerdo con su batón Y también con su sombrero A ti Benny More Este negro que le encanta Yo sé que no tengo Que no tengo tu garganta Pero déjame decirte En una forma consciente Hay mucha gente que no tiene tu garganta Pero tampoco mi mente Por eso canto Porque soy original Por eso es que estoy cantando Aquí no voy a parar Un poquito Un poquito sin igual Lo que pasa es que ahora En este momento Mi gente aquí no tengo rival Chino Yo sé que tú eres brillante Entonces canta mi gente Pa' que escuchen Que eres tremendo cantante El chino Guajiro Huetenamero El tipo tiene una voz brillante Es el chino Sanguicero Yo sé que tienes el chamuy por dentro Que tú lo lleves en el alma Así que canta en ti Lo que tú quieras Que yo me pongo con calma Amigo en chino Pa' que la gente te vea Y demuéstralo a todo el mundo Que tú El regalo de pelea Escúchame cándido Este bonito pregón Y vengo guanachando a mi manera Con sentimiento corriendo en el corazón Cándido Favre Me gusta a mí pregonar Y en esta noche Bonita hermano mío A ti te quiero cantar Quiero decirte maestro Con amor e inteligencia Para cantar contigo hermano mío Yo te pido a ti licencia Quiero cantar así Así Mi mente se me arrebata Qué bonito te ves con ese traje Y esa bonita corbata Ay Favre Favre La noche se pone buena Y el que no baile contigo No tiene sangre en las venas Y mira como vengo cantando Ay vengo gozando Yo sé que vengo a mi manera Cándido Pa' ver si es que vengo guanachando Ahora cántalo Ay Vengo Gonzalo Ayo Ven, 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 ven Ven, 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 ven Dice así Hace rato es que te escucho en chino Escucha lo que te digo Es un placer para mí Está cantando contigo El chino Tiene tremenda garganta Y por eso te repito Que a mí tu timbre me encanta Es una pena Que esta música cubana Esto que estamos haciendo tú y yo Que tú no sé en La Habana Pero la gente de La Habana Que está, que está presente Estoy seguro que le llegará Para los televidentes Le llegará con amor Le llegará con ternura Porque la banda Lo toca con sabrosura A ti, buen Ramírez Por esta linda invitación Te repito Me va a pitar el corazón Me va a pitar el corazón Estoy contento Y por eso estoy gozando Este bonito momento Este bonito momento Este ritmo sin ningú Porque lo sabe la gente Hasta mañana no puedo parar Ahorita vine Te lo digo consciente Y déjame decirte Que todavía yo no estoy caliente Lo que pasa que vengo cantando Con el chino Que le dicen el gallo Y si yo me subo Mi gente Se desbocan los caballos Por eso dice Y yo me aferro A decirte que este año Vengo con todos los hierros Y por eso Este año vengo con todo 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 Para los televidentes Este año vengo con todo Para la gente que me quiere Y que me siente Este año vengo con todo Camina Rubén Que te queda bien Este año vengo con todo 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 ¿Qué pasó?